Hola gente, en Piggy ha habido una variedad de temporadas, y hoy estaremos calificando la nueva temporada a Paranormal Pigma. De skins tenemos a Rachna, Sam, Konaalt, Krampigy y Duokara Mayor. Ahora su Jumpsakare. Los Jumpscares y las animaciones son bastante buenas. Ahora vamos con las skins de Sobreviviente. Georgie congelado. MR. Pehoji. A mi la verdad me gustaron bastante bien. También puso Piggy Tokens de 250 y 750, y puso decoraciones para el Wild Mode. Puso un árbol de Navidad, calabazas de Navidad y una fuente navideña. Agregó también un nuevo mapa que se llama Distortedolidai. Hola, me presento Soirendam, y como a la tonta roba de Carlota, se le olvidó decir que pusieron un evento de una bola de nieve para romper la pared agrietada. También añadieron una trampa, de MR Bliss. Añadieron una nueva habilidad que sirve puntopear a bloquear al Piggy con una barrera en un lugar de la puerta. Nosotros la podemos traspasar. Y esto sería todo. Si me olvidé de algo déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse y darle like porque si no me pongo triste. Antes de terminar, ya se puede puntoseon seguir la primer recompensa por el peluche de MRP.